Con la misma suerte de los tallos de adultos, el déficit es nacional a nivel de todos los estados de edades, nosotros nos corresponde ver los neonatos, las tantes, escolares, pre-escolares y hasta los adolescentes y el déficit es terrible. Si usted está en casa y usted va a una farmacia, tiene que hacer un diacruz para conseguir los medicamentos para aquellas patologías sencillas agudas que pueden manejarse en la casa. Pero cuando van al hospital, específicamente al hospital Montaém de los Ríos, el déficit es igual. Tenemos un déficit de un 80-90% de insumos médicos y de insumos médicos quirúrgicos y de medicamentos. No hay equipo de rayos X, no hay equipo de tomografía, el reaccionador magnético se dañó y no hay forma de repararlo porque no lo quieren reparar, no quieren comprar uno nuevo, no hay rayos X. Tenemos seis máquinas de rayos X, solo funciona una portátil en planta baja donde está la terapia intensiva que se compró en 2013. Había nueve quirófanos, los que estaban en miotólogos y generales, los que incluyen una cosa que nadie sabe qué es, la llaman una terapia de caumatología que no se da para utilizar porque no se da para la norma y los quirófanos de arriba, que son en el piso 7, que eran siete quirófanos totalmente nuevos que hicieron en el año 2013-2014, bajo la gestión de la ministra Sader, por mal mantenimiento, por ejemplo, si no sabía manejar los pichos, despegaron los pichos, bañaron las paredes, tuvieron que rehacerlo y ahora no hay accesorio para subir a los pacientes. Es decir, que sigue creciendo la deuda quirúrgica de nuestros pacientes y el Hospital del Niño, que recordar que es un centro de referencia nacional.